Me entregaste todita tu vida entera, todo a cambio de pasión Fue tan fugaz lo que tú y yo vivimos, tan de repente todo sucedió Me entregaste todita tu vida entera, todo a cambio de pasión ¿Por qué te vas? Déjame confesarte, que como amante tú eres la mejor A pesar que los dos somos almas y destino, quiero pedirte otra vez Dame otra vez toda tu pasión, pero dame otra vez tu vida entera Dame otra vez todo tu calor, ven y dame otra vez tu vida entera Hoy que te vas, déjame confesarte Hoy que te vas, déjame confesarte, que como amante tú eres la mejor A pesar que los dos somos almas y destino, quiero pedirte otra vez Dame otra vez toda tu pasión, pero dame otra vez tu vida entera Dame otra vez todo tu calor, ven y dame otra vez tu vida entera Amor Amor Amor